Hola chicos, ¿Cómo están? Soy Dash, aquí con un video, la verdad, bastante diferente y no es tanto una noticia, sino más bien un acontecimiento del reciente fallecimiento de la Seiju original de Bulma Brief es decir, la esposa de Vegeta, su actriz Hiromi Zuru, acaba de fallecer hace algunas horas, fue encontrada sin vida en su respectivo automóvil y ¿Por qué es importante? Aquí tengo la nota, por supuesto, la publicamos nosotros en la página ya con las correspondientes fuentes verídicas esta noticia, bueno, está sacudiendo a todo el mundo de Dragon Ball porque usualmente la muerte de un Seiju original involucra la muerte del personaje también no porque el personaje vaya a morir de manera trágica sino por el hecho de que usualmente las casas productoras en forma de luto y de respeto quitan al personaje de la franquicia, lo sacan de la franquicia obviamente Bulma es un personaje súper importante, es un personaje que no tiene igual ella es la que comenzó la historia de Dragon Ball y ahora la actriz original que le daba y prestaba voz a ella y a muchos otros personajes pero sin duda el más importante era Bulma, acaba de fallecer según las reglas que conocemos, el personaje debería ser sacado del anime con algún pretexto de que se va de viaje, está en una investigación o sencillamente que el personaje muera de manera trágica porque Japón es muy exigente a la hora de respetar las voces originales de su Seiju y bueno ya veremos que sucede ahora con Bulma desgraciadamente la actriz correspondiente falleció fue encontrada en su automóvil ya sin vida no sabemos exactamente las causas, no se sabe si fue suicidio no se sabe si fue alguna clase de asesinato pero pues desgraciadamente así es chicos es una mala noticia que sacude al mundo de Dragon Ball espero que estés bien informado, tómalo con discreción y de haber más noticias como estas esperemos que ya no, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit descanse en paz, Hiromizumi hasta la próxima